Que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial de PES 2017 en esta ocasión Les traigo pues la actualización de PES Colombia Edition, es un gran parche colombiano Y pues les voy a dejar estas páginas, aquí trae la versión 1.1 pero es A.I.O Es decir que no se necesita la versión 1.0, sino que con esta versión bastará Y por otro lado también les traigo el fix de la versión y les voy a indicar que es lo que trae Bueno, en la versión 1.1 pues trae la Liga Águila con todas las plantillas y equipaciones Actualizados los escudos como vemos aquí de la Envigado y Deportes Tolima Rostros reales para la Liga Águila y otros rostros Las plantillas de la Liga Argentina, equipos europeos actualizados Kits actualizados de la temporada 18-19 de equipos europeos y de todas las selecciones Actualizados y agregados los equipos ascendidos y descendidos hasta la fecha de las ligas europeas Nuevos equipos agregados para la Copa Libertadores Convocatorias de actualizaciones, balón Euphoria 2.0, Telstar FIFA 18, marcador Win Sports Menú actualizado y pues bueno, por aquí estará el link de descarga por media file Y si ustedes, bueno aquí está la contraseña 100% colombiano Si ustedes necesitan también estará por aquí el link de la Copa del Mundo Que pues nada más es un archivo donde ustedes podrán acceder para poder jugar la Copa del Mundo Con Colombia sin la necesidad de editar pues estarán los grupos conforme a los de la vida real Luego tenemos por acá el PES Colombia Fix que arregla que tanto Los jugadores que pues faltaban en esta versión están colocados aquí Este Fix es actualizado al día de hoy Hace 8 horas vemos por aquí que está publicado apenas Transferencias están hasta la fecha Se arreglaron stats de la Liga Águila Actualizados todos los kits de Deportes Tolima Se agregaron más rostros de la Liga Águila Kits europeos de la temporada 18-19 Y como siempre el link por la parte de aquí Aquí está la contraseña Y todas las instrucciones ya las vamos a ver a continuación Cómo instalar este parche para el PES 2017 Primeramente que es necesario amigos Es necesario que primeramente Super Evolution Soccer 2017 Lo tengan con el PT Patch 6.0 y 6.1 Si ustedes tenían la versión 1.0 de este parche Pues hay que quitarla y dejarla nada más con el PT Patch 6.0 y 6.1 Como los vemos aquí Ahora sí el 1.1 pues una vez que ustedes hayan descargado Les quedará este archivo Le colocan extraer aquí con la contraseña Que es 100% colombiano Y pues les quedarán las instrucciones Los links de descarga Que son estos que son 6 Como vemos en la parte de aquí Y pues una vez hayan descargado Van a tener estos 6 archivos Van a tener que ir extrayendo uno por uno Pues cada parte contiene archivos cpk diferentes No es como otros archivos Así que van a tener que extraer todas las partes Por acá el fix Tenemos que les va a quedar este archivo también Extraer aquí Y pues les quedará estos dos archivos De los links y los requisitos previos Tenemos cuatro partes del fix Vamos a la parte de aquí Cuatro archivos RAR Lo que van a hacer también es colocar Extraer aquí Pero parte por parte Primero parte 1 Luego parte 2 Porque cada parte contiene diferentes cpk Diferentes archivos Una vez listo todo descomprimido Nos vamos a la primera parte Esa es la parte 1.1 Que sería copiar todos estos archivos cpk Copiamos Y pegamos en la carpeta download Del Pro Evolution Soccer 2017 Y listo amigos Ahí como ven se terminó de copiar todo Regresamos a donde estábamos Y pues ahora si abrimos la carpeta actualización pce Y vamos a copiar esta carpeta save En la carpeta documentos Vamos a abrir esta nueva ventana En Konami Pro Evolution Soccer 2017 Y aquí es donde vamos a pegar Pegamos ahí Si nos pide reemplazar Reemplazamos Y eso sería todo Ahora si vamos con el fix amigos Vamos a abrir el fix en la parte de aquí Abrimos todas las partes Y pues vamos a copiar Todos los archivos cpk Copiamos como siempre En la carpeta download Del Pro Evolution Soccer 2017 Y mismo Y cuando nos pide reemplazar Nada más reemplazamos los archivos Se están corrigiendo Pues algunos rostros Algunos kits Entonces Eso es lo que va a corregir Este fix Y listo amigos Como ven en la parte de aquí Pues ya se terminó de copiar todo Ahora si regresamos Y abrimos también esta actualización Con la carpeta save Copiamos esta carpeta save Y la ponemos Nuevamente en documentos Konami Pro Evolution Soccer 2017 Y pegar Si nos pide reemplazar Nada más reemplazamos Y esto se va a pegar rápidamente Esto ya listo Nada más tendríamos que generar Todo con el dpfileasegenerator ¿En qué orden? En el orden que se encuentra Esta imagen de aquí Que la he abierto por acá Pues este es el orden De todos los cpk's Que van a tener que generar Pues vamos a hacerlo ahora Y ahí estaría todo amigos Como vemos en la parte de aquí Pues este es el orden Correcto Que ustedes deben de Tener en el dpfileasegenerator Para que les pueda funcionar El patch correctamente ¿No? Ahora si generamos Damos a ok Y ya podemos cerrar El dpfileasegenerator Podemos cerrar la imagen también Y pues nada más Vamos a regresar al juego Y abrirlo desde El ptpatch selector Y eso sería todo Nada más le damos a play Y a disfrutar del juego Yo nada más les voy a dejar Con la previa De todos los equipos Que vienen De la liga colombiana Así como sus diferentes kits ¿No? Les voy a dejar Con la previa de esto Y pues eso sería todo Espero que el video Nada más les haya gustado Les haya servido Después si no se olviden De dejarme su like De suscribirse al canal Y pues nos veríamos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!